Hola que tal estáis, bienvenidos un día más a mi canal Hoy hacemos un estuche retro en forma de casette Pero no lo hago yo, sino que lo hace nuestra invitada youtuber de hoy Que se llama Ángela y es del canal Manualidades a Pasos Es este que estáis viendo aquí Cuando me escribió para hacer una colaboración y miré sus vídeos Vi que tenía cosas chulísimas y entre ellas me llamaron la atención cosas como esta cámara Por ejemplo, tipo retro y alguna manualidad que tiene de televisión Esta de aquí abajo a la derecha Y le pedí que nos hiciera algo parecido para el canal Así que le doy paso para que se presente y os recomiendo suscribiros al canal Tenéis el link como siempre en la descripción del vídeo Os dejo con Ángela y luego me contáis que os ha parecido Hola, yo soy Ángela de Manualidades a Pasos Y hoy estamos muy felices de estar aquí en colaboración con Mónica en su canal Hoy no hay cole Y hoy queremos compartirte esta idea Es un estuche en forma de cassette de esos en los que hace unos años grabábamos nuestras canciones favoritas Al abrirlo tenemos bastante sitio donde guardar el borrador, sacapuntas, un bloc de notas, clips y bolis Pero además trae otro compartimiento secreto para colocar más cositas y llevarlas siempre ordenadas También tenemos otros estilos y muchas manualidades más en nuestro canal Manualidades a Pasos Te esperamos por allí también Ahora sí, comenzamos Los materiales que necesitamos son Goma eva, foam o foamy de diferentes colores Silicona, una perforadora Cartón como el de los cereales Cinta adhesiva de papel Un rotulador permanente negro Y un trocito de velcro Preparamos en el cartón dos piezas de 19,5 x 11,5 cm Redondeamos las esquinas Hacemos lo mismo en las dos piezas Preparamos en el cartón tiras de 2 cm de ancho Y con la cinta las unimos hasta tener dos tiras de 66 cm de largo En goma eva preparamos las piezas para forrar las tapas Que son cuatro piezas de 20 x 12 cm Tomamos dos de las piezas de goma eva y una de cartón Le aplicamos pegamento y la pegamos por una de las caras Dejando un pequeño margen de goma eva por todos los bordes Redondeamos las puntas Pegamos encima la otra pieza de goma eva Y recortamos los sobrantes Hacemos lo mismo con las otras piezas Tomamos una de las goma evas Y una de las tiras de cartón largas Para forrarla la pegamos sobre la goma eva Si no te alcanzas solo añade un trozo más de goma eva Recortamos por el borde Aplicamos silicona Doblamos y terminamos de forrar Y recortamos Hacemos lo mismo con la otra tira Pegamos una de las tiras por el borde de una de las tapas Aplicamos pegamento y le damos forma en las esquinas Un poco antes de terminar recortamos el sobrante y pegamos La tapa se nos irá viendo así Recortamos una tira de medio centímetro Y lo suficientemente larga para rodear toda la tapa Y la pegamos por el borde Hacemos lo mismo para tener las dos tapas del estuche Para unirlas recortamos una pieza de 16 centímetros por 4 centímetros La pegamos primero por uno de los lados más largos de una de las tapas La aseguramos bien sin llegar hasta el borde superior Y de la misma forma pegamos la otra tapa De esta forma tenemos terminada la base del estuche Ahora comenzamos a decorar Recortamos una pieza de 14 por 3 centímetros En cada extremo marcamos un centímetro en uno de los lados más largos Con esta marca recortamos una diagonal a cada lado Con la perforadora hacemos un agujerito en la mitad En uno de los lados hacemos dos agujeritos Doblamos la pieza a la mitad y marcamos donde van los agujeritos Y los perforamos Con una goma eva de otro color y un papel Perforamos para hacer 5 circulitos Este es un truquito para que salgan más bonitos Y los colocamos en la pieza así Esta pieza la pegamos centrada en el borde por donde abre el estuche Además preparamos una tira de 18,5 por 4,5 centímetros Y 4 de 18,5 por 1 centímetro en diferentes colores Pegamos las 4 tiras más delgaditas En la más gruesa recortamos dos esquinas Y la pegamos Recortamos una pieza de 10 por 3 centímetros Con un objeto redondo de 3 centímetros redondeamos las puntas Dibujamos y recortamos dos círculos de 2 centímetros Y los pegamos Ahora esta pieza la pegamos en el centro del estuche del cassette A que ya se nos va pareciendo a ese objeto antiguo Que tal vez algunos pequeños ni siquiera conocen Con dos piezas de diferentes colores debemos formar un rectángulo de 3,5 por 1,5 centímetros Y la unión debe tener una forma redondeada para imitar la cinta Y las pegamos Para decorar la parte de abajo del cassette preparamos 6 piezas de 4 por 0,8 centímetros Una de 4 por 3 centímetros Un trocito de velcro Dos piezas de 3 por 1 centímetro Y una de 14 por 1 centímetro En la mitad de la pieza más ancha pegamos una cara del velcro Lo ubicamos en el centro del estuche y lo pegamos Marcamos donde va el resto de la pieza en la parte de arriba Y pegamos Centrado por el borde de la tapa de arriba pegamos la tira más larga Pegamos las tiritas de 4 centímetros solo en la tapa de arriba Recortamos las tiritas por el borde y las dejamos en el mismo orden Ahora las pegamos como continuación de las de arriba en la tapa de abajo Se nos verá así Por los lados pegamos las otras dos tiritas en la tapa de arriba Con el rotulador negro dibujamos el rollito que lleva dentro el cassette Perforamos 4 círculos para imitar los tornillos y los pegamos en las esquinas Les dibujamos una X como los tornillos Ahora hacemos el interior Preparamos una pieza de 18,5 por 10,5 así como lo hemos hecho con las tapas Utilizando un cartón en medio de las goma evas y una pieza de 4 por 9 centímetros Pegamos esta pieza en un lateral del estuche De esta pegamos la otra pieza que hemos hecho anteriormente Te puedes ayudar colocando un objeto por debajo Preparamos tiras de 1 centímetro en diferentes colores Y las pegamos por los extremos de acuerdo a nuestros objetos Puedes crear y ordenar según tus necesidades, tus herramientas, tus objetos escolares o de trabajo Para abrir la tapita central más fácil coloca una pestañita de goma eva Listo, ya tenemos nuestro estuche con forma de cassette terminado Ideal para llevar nuestras cosas de forma ordenada a cualquier sitio Esperamos esta idea te haya gustado Pues muchas gracias a Ángela, espero que os haya gustado Si es así, dadle al like y ponerme en los comentarios si queréis que traigamos a otros invitados Y a cuáles os gustaría ver por aquí Ahora os invito a visitar el canal de Ángela Manualidades a Pasos y Suscribiros si os gusta Donde podéis encontrar estos otros dos estuches retro vintage tan chulos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!